La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Que hace referencia hermanos y hermanas al plan de Dios A la historia de la salvación Hace referencia a la relación de Dios con la humanidad Economía La relación de Dios con la humanidad El gran teólogo Karl Rahner hablaba de la Trinidad económica Es decir, la Trinidad que salva La Trinidad que se autocomunica La Trinidad que busca al ser humano Es decir, la economía de la salvación Esta solemnidad reviste hermanos y hermanas Una importancia capital Es decir, la economía de la salvación Seguimos con este concepto Tenemos tres grandes hitos Tres grandes acontecimientos El primero, la encarnación El Verbo de Dios se hizo carne En el vientre de una mujer Segundo hito Segundo acontecimiento La Pascua La Pasión La muerte y la resurrección de Jesús Y el tercero Pentecostés El Espíritu Santo desciende Sobre nosotros Constituye la Iglesia El cuerpo de Cristo Y nos da la conciencia De nuestra esencia Nos hace testigos De quienes somos Ese texto tan importante En nuestra espiritualidad Romanos 8, 16 El Espíritu Santo Se une a nuestro espíritu Para dar testimonio De que somos hijos de Dios Los tres Las tres personas Están implicadas En una síntesis Perfecta En esta espiritualidad De la afiliación divina El Padre El Padre Lo quiere Quiere hacernos Sus hijos y sus hijas El querer del Padre Lo realiza El eterno hijo del Padre El eterno hijo del Padre Jesús nos hace hijos Los hijos y sus hijos de Dios A través de su pasión Muerte y resurrección Y el Espíritu Santo Internaliza en nosotros Esa verdad El Padre El Padre Lo quiere El hijo realiza El querer del Padre Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Internaliza El querer Y la realización La perfección De la economía Salvífica Los tres Bien hermanos y hermanas Preparémonos Intensamente Para recibir el Espíritu Santo Les recomiendo Encarecidamente Hermanos y hermanas La vigilia Del sábado Del sábado Hagamos esa vigilia Hermanos y hermanas Prepáremosla Vivamos intensamente Esa vigilia Pentecostés Se realiza En una atmósfera De oración Recordemos Esa hermosa Reflexión Del Padre Gobi Cuando Comenta Pentecostés Tercer Misterio Glorioso Rezando El cenáculo Con María Santísima Aceleramos La segunda venida Aceleramos El segundo Pentecostés Se habla De un segundo Pentecostés Nosotros En nuestra escuelita Preferimos Hablar De un cuarto Soplo Pero es Lo mismo El cuarto Soplo Por los tres Grandes Soplos Que tenemos En el Nuevo Testamento El primer Soplo La encarnación El Espíritu Santo Desciende Sobre María Sobre María El segundo Soplo Cuando el Hijo Consagrado Como Mesías Y Redentor En el Subautismo Y el tercer Soplo Cuando el Espíritu Santo Desciende Sobre María Santísima Y los apóstoles Y nace Y nace la iglesia Y el cuarto Soplo Cuando el Espíritu Santo Desciende Sobre un grupo De mujeres Y hombres Y Se dé La conexión Con la esencia Un grupo De hombres Y mujeres Iluminados Más Conscientes De su Esencia Que de su Existencia Y aquí Hermanos Hermanas Nuestra espiritualidad Queremos ser Más Conscientes De nuestra Esencia Que de nuestra Existencia Y ya sabemos Lo que es Esencia ¿Cuál es nuestra Esencia? Que somos Hijos de Dios Es nuestra Verdad Eterna Es el Para qué De la Creación Humana Dios Nos ha Creado Para hacernos Sus hijos Esto es algo Propio Hermanos Hermanas De La Creación Humana La Autopercesión De los Ángeles Hermanos Hermanas No es Filial La Autopercesión De los Ángeles Que son Enviados De Dios Pero hay Una Autopercesión Diferente En los Dos seres Inteligentes Que Dios Ha creado Los Ángeles Son seres Inteligentes Y los Seres Humanos Somos Seres Inteligentes La Autopercesión No es La Misma No es La Misma Ya los Ángeles no se Autoperciben Como Hijos De Dios Sino Como Enviados De Dios Como Adoradores Del Padre Que Viven La Lituria Eterna Que Nos Describe Tan Hermosamente Juan En Apocalipsis Pero La Autopercesión La Conciencia De que Somos Hijos Hermanos Hermanas Es Propia De los Seres Humanos Por eso Nuestra Vinculación Tan Profunda Con Jesús Y esto Que le he Dicho Que La Autopercesión De los Ángeles Es Diferente Que La Autopercesión De los Seres Humanos Lo Podemos Entender A la Luz De La Trinidad El Padre No Se Autopercibe Como Hijo No El Padre Se Autopercibe Como Padre Y Como Fuente Y El Espíritu Santo No Se Autopercibe Como Hijo No Sino Como Don Y Don Y Comunión Entre El Padre Y El Hijo Entonces Hay Una Diferencia Realmente De Conciencia En La Trinidad Se Perciben Los Tres Como Padre No Eso No Se Autopercibe Como Padre Jesús El Verbo Se Autopercibe Como Hijo El Padre Como Padre Y Fuente El Espíritu Santo Como Don Y Comunión Entonces Hermanos Hermanas Esto Es un Gran Misterio Realmente El Misterio De La Filiación Divina Esto Es algo Propio Hermanos Hermanas De Los Seres Humanos Propio De Los Seres Humanos Los Ángeles No Se Autoperciben Ante Dios Como Nosotros Tienen Otra Autoperciación Repito Que Esto No Es Difícil Entenderlo Al Saber Que En La Trinidad Hay Esta Diferencia La Autoperciación Del Hijo No Es Autoperciación Del Padre La Autoperciación Del Espíritu Santo No Es La Autoperciación Del Padre Y Del Hijo Entonces Este Gran Misterio Hermanos Hermanas Este Gran Misterio Del Ser Humano Nos Lo Hace Comprender La Tercera Persona De La Santísima Trinidad El Espíritu Santo Pablo Gran Teólogo En Esta En Este Aspecto De La Neumatología Del Espíritu Santo Neuma Soplo El Espíritu Santo También Nos Dice En Un Texto Fascinante De La Filiación Divina Dice Pablo Galata 4 6 Como Somos Hijos Dios Envió A Nuestros Corazones El Espíritu De Su Hijo Que Clama Abba Y El Espíritu Del Hijo Es El Espíritu Santo Gran Misterio Hermanos 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 Somos 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 Nos Alegremos Y Por Eso El Asombro Místico De Juan Mirad De amor Tan Grande Nos Ha Tenido El Padre Para Llamarnos Sus Hijos Y Los Somos Me Encanta Este Y Los Somos Esto No Es Teoría Esto No Es Meramente Un Discurso No Es Una Ficción No Es Un Hablar Por Hablar Ser Hijo De Dios Es La Verdad Más Profunda De Cada Ser Humano Y Esto Lo Que Nosotros Queremos Hermanos Hermanas Vivir Y Hacer Conciencia Porque Decimos Siempre En Nuestra Escuelita Que La Tragedia El Drama De La Fe Cristiana Es Que Nuestra Verdad Más Profunda Tiene Muy Poca Incidencia En Nuestra Existencia Somos Hijo De Dios Pecamos Somos Hijo De Dios Nos Llamamos Cristian Y Estamos Divididos Somos Hijo De Dios Y No Vivimos El Asombro Místico No Vivimos El Éxtasis De La Alegría No Vivimos En Santidad Te Queremos Hermanos Hermanas Por Utilizar Un Vocablo Un Concepto Que Usaba Un Gran Profesor Del Seminario Que Conocemos O Conocimos Ya Morió Mateo Andrés Entra Distancia Estamos Distanciados De Nuestra Esencia Queremos Que Esa Distancia Desaparezca Y Así Como Estamos Conectados Con Nuestra Existencia Estemos Conectados Con Nuestra Esencia Hermanos Hermanas No Nos Cansamos De Predicarlo Hoy Vamos A Vivir Esto Esto Será La Gran Revolución Hermanos Hermanas Del Siglo XXI La Gran Revolución O Una Continuidad Verdad De La Gran Revolución Que Operó Jesús Una Continuidad Que No Hay Revolución Que Supere Lo Que Jesús Hizo Será Una Gran Continuidad De La Gran Revolución Que Operó Jesús Y Los Apóstoles Todos Hombres Hermanos Hermanas Fue Una Gran Revolución En La Historia Tenemos 2000 Años Poquito May Yo Siempre Digo Que Jesús En Solo Tres Años Provocó La Revolución Más Profunda Insuperable Que Jamás Se Haya Dado En Los Anales De La Historia Y Si Nosotros Vamos A provocar La Gran Revolución La Gran Revolución Espiritual De La Iluminación De La Conexión Con La Esencia Esto Se Va A Dar Porque Jesús Lo Hace Posible Porque Jesús Resucitó Porque Él Ha Venido A Hacernos Hijo De Dios Pero Repito Hermanos Hermanas Cuando Esto Suceda Cuando Un Grupo Yo hablo De 35 Cuando Un Grupo De Seres Humanos Estén Más Conectados De Su Esencia Que De Su Existencia La La historia Será Será Diferente De La Que Estamos Viviendo Hoy Repito Cuando Un Grupo De Hombres Y Mujeres Yo hablo De 35 Pueden Ser Más Pueden Ser Menos Esto Lo Lo Sabe Dios Pero Por Poner Un Número Un Número Yo hablo 35 Siete Seres Humanos Por Cada Continente Cuando Estos Seres Humanos Estén Conectados Plenamente Con Su Esencia Más Que Con Su Existencia Algo Grande Sucederá Hermanos Hermanas En La Historia De La Humanidad Por Eso Hablamos De Monoprisa Y Aceleremos La Historia Hermanos Hermanas De Monoprisa Quisiera Nuevamente Hermanos Hermanas Estamos En Cosas Muy Profundas Hoy Tenemos El Texto De Juan 17 20 26 Nuevamente Hermanos Hermanas Les Recomiendo Recuerden Que Estoy Una Escuelita De Crecimiento Una Lectura Atenta Profunda Sosegada Orante De De Este Texto Hermanos Hermanas Bellicina La Oración Sacerdotal De Jesús El Capítulo 17 Hermanos Hermanas Hoy Tenemos Del 20 Juan 17 Del 20 Al 26 Ya Concluye Hoy En El Verso 21 Dice Como Tú Padre En Mí Yo En Ti Que Ellos También Sean Uno En Nosotros Para Que El Mundo Crea Que Tú Me Has Enviado Ya Lo Decíamos Ayer Hermanos Hermanas Trabajar Por La Unidad De Los Cristianos El Verso 23 Para Que Sean Perfectamente Uno Y El Mundo Conozca Que Tú Me Has Enviado Esto Es Serio Hermanos Hermanas Porque Nosotros Los Cristianos No Hemos Hecho Caso Al Testamento De Jesús Y No Puede No Podría Lamentablemente Es Así Pero Todo Cristiano Debe Sentirse Algo Incómodo Por La División De Los Cristianos Hay Que Trabajar Por La Unidad Hermanos Hermanas El Diálogo La Reflexión La Oración La Historia Hermanos Hermanas La Historia Y Por Eso Insisto Que Primero Busquemos La Unión Los Ortodoxos Y Los Católicos Nosotros O sea El Cristianismo Tú Con Siempre Algunos Herejes ¿Verdad? Pero Hereje Declarado Que Uno Sabía Que Usted Se Apartado La Verdad De Cristo Se Apartado El Arianismo Por Ejemplo Negando La Verdad De Cristo Pero Tuvimos Hermanos Hermanas Mil Años De Unidad De La Iglesia Única De Cristo Entonces Hay Que Volver A Revisar La Historia Cómo Vivimos Esos Mil Años Y Recuperar Esa Unidad Hermanos Entonces Cuando Nos Unamos Los Católicos Y Los Ortodosos Esto Va A Ser Un Gran Cuestionamiento Para La Tradición Protestante Un Gran Cuestionamiento Porque Oye Y La Gran Pregunta Bueno Porque Esto Bíblico Eso Fue De Una Iglesia Se fundó Una Iglesia ¿Dónde Se Constituye Esta Iglesia Dónde Se Realiza En La Iglesia Católica Hermanos 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 Cuando Estas Mujeres Yo Pienso Que En El Segundo Pentecostés En El Cuarto Soplo Habrá Más Mujeres Que Hombres En El Primero Había Más Hombres Que Mujeres En El Segundo Habrá Más Mujeres Que Hombres Cuando Estas Mujeres Y Hombres Estén Iluminados Estos Hombres Y Mujeres Van A Acelerar La Unidad De Los Cristianos Repito Cuando Estos Hombres Y Mujeres Estén Iluminados Conectados Plenamente Con Su Esencia Van A Acelerar La Unidad Del Pueblo Santo De Dios No Hay Tiempo Para Perder El Tiempo Démonos Prisa Y Aceleremos La Historia Y No Olvidemos Hermanos Hermanas Que La Globalización Es Un Signo De Los Tiempos Que Invita Al Pueblo De Dios A Los Cristianos A Vivir Real Y Verdaderamente En La Unidad Bien Hermanos Hermanas El Tiempo Avanza Vamos A Dar La Bendición Que El Espíritu Santo Descienda Y Nos Unifique En La Conciencia De Que Somos Real Y Verdaderamente Hijos E Hijas De Dios Y Podamos Decir En Un Éstasis De Alegría Y En Un Asombro Místico Mirar Que Amor Tan Grande Nos Ha Tenido El Padre Para Llamarnos Sus Hijos Y Los Somos Amado Eterno Y Adorado Jesús Hijo Del Dios Vivo Bendice El Planeta Tierra Bendice A Cada Ser Humano Que Lo Habita Y Acelera En Nosotros La Hora Del Estado De Santidad De La Iluminación Del Despertar De La Conexión Con Nuestra Esencia Amén Bendice Jesús Nuestros Hogares Bendice a los Enfermos A Aquellos Que Están Al Borde Del Suicidio Bendice Aquellos Y Aquellas Que Están En Depresión Que Están Contaminados Por El Diablo Sus Ángeles Caídos Y Suminitos En La Tierra Bendice A Los Que Tienen Deudas No Pueden Saldarlas Bendice Jesús A A cada Ser Humano Que Habita Nuestro Amado Planeta Tierra Bendice Jesús La Conciencia El Cerebro Los Corazones De Aquellos Líderes Que Han Iniciado La Guerra Infunde En Sus Corazones La Paz La Líderes Qu Gracias por ver el video.